Vamos a tener en los próximos días una reunión con todo el sector turístico, empresarial, transportistas, también tienen mucho que ver en esto, y donde vamos juntos gobierno federal, gobierno central y municipio a hacer cumplir que se hagan los protocolos. Efectivamente un relajamiento y eso es lo que vamos a trabajar, ¿para qué? Porque no queremos llegar y a nadie nos conviene llegar a un confinamiento, por eso estamos trabajando y estoy seguro que lo vamos a hacer. Cuando trabajamos juntos, y es bien importante el trabajo de ustedes, de los medios de comunicación, ir en el mismo sentido, el autocuidado, ustedes lo ven en la calle, el turista y la sociedad no hace caso a los protocolos, el empresario les exige y después de unas cervecitas menos hacen caso, entonces nosotros como autoridad hacemos nuestra parte, pero la sociedad también tiene que hacerlo. Gracias por ver el video.